¿Qué es el día de la vida silvestre? Nuestra propia existencia depende de ello. No solo podemos ver a la fauna y a la flora como lo que son, obras de arte que no llevan nuestra firma, sino la firma invisible del azar. Y además ahora hemos comprendido que también son la salvaguarda de nuestra propia existencia sobre la Tierra. De ahí que hoy más que nunca, feliz día mundial de la vida silvestre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!